Música Vale chicos antes de empezar con el vídeo vale chicos Voy a hacer un cambio lo que sería en el sorteo tranquilos Va a haber un sorteo pero lo que voy a hacer es sortear dos starter packs vale Lo digo por la razón de que es la primera vez que voy a hacer un sorteo Y creo que los starter packs para dos ganadores va a ser mejor que mil pavos para cada uno Me lo he estado jugando me he reconsiderado cambiarlo y voy a sortear dos starter packs Uno para play y uno para pc Voy a intentar digamos conseguir las dos para ese día Bueno chicos ahora si os dejo con el vídeo Y siento hacer este cambio pero yo creo que para mi me va a venir mejor Ya que digamos va a ser el un principio o de lo que sería el un sorteo Como que si veo que el directo es muy apoyado creo que haré otro sorteo Pero esta vez si que sortearé lo que sería dos mil pavos para dos ganadores Bueno chicos ahora si os dejo con el vídeo Muy buenas compañeros que tal estáis aquí comencemos del Gamer el nuevo episodio para el canal Y hoy chicos estamos aquí en Fortnite para traeros una noticia que van a sacar Bueno chicos en la próxima actualización vale la que sería la actualización 8.20 Van a agregar un nuevo modo de juego que es como no el piso es lava Tendrían que haber puesto otro pero no el piso es lava Bueno os voy a poner aquí la imagen aparte de que estoy jugando una partida Aquí os pongo la imagen de como es el nuevo modo de juego Como estáis viendo se nota un montón que el suelo es completamente lava Es eso vale es completamente lava Y como va a tratar el minijuego digamos que el mapa de Fortnite va a estar cubierto de lava al completo Y que digamos que este modo de juego es... Es... eso sabéis intentar sobrevivir como si era un Battle Royer Pero intentar sobrevivir lo más posible Seguramente nos darán... bueno las zonas altas digamos casas, torres y todo eso El mapa ese seguramente estará pues estará eh... para poder pasar, construir y pillar materiales seguramente O la otra opción que es es tener digamos el lanza ventonsas infinito ¿A qué se me ocurre de que tengamos el lanza ventonsas infinito? Porque seguramente habrán edificios que pondrán Fortnite O posiblemente es que el mapa de Fortnite va a estar cubierto como os he dicho lleno de lava Y vas a tener que ir saltando, bueno... Moviéndote con... o con el boloncho Que estoy pensando que puede ser también con el boloncho O posiblemente con lo que sería el... el lanza ventosas Para ir moviéndote por todo el mapa Y seguramente será por equipos de duos o escuadrón Eso ya no lo sé Pero se ve que tiene buena pinta el minijuego Porque... ya veis que está completamente de lava Salen los personajes... veis que están también los personajes del ninja Están ahí los dos ninjas Y... al fondo, no sé, en la torre... no sé si en la torre se ve al de... al... al de la huida Que... bueno, de la máscara, que no sé cómo se llama, creo que... no sé cómo se llama Los personajes no me acuerdo muy bien cómo se llama cada personaje Y intento resumirlo como es posible Pero... se nota que está ahí también él Como que seguramente... eh... si Fortnite ha puesto esto No sé si será algo porque... no sé, estará complementado Pero yo creo que este minijuego tiene buena pinta Porque... hombre... el suelo lava Y que vayan a hacer así, digamos, cubrir el mapa Todo de lava Y que tengas que mover con ventosas O... el boloncho O seguramente... el deslizador Puede estar... pero... lo que sería muy bien Yo no digo nada Como que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo Es un vídeo ahí pequeño e informativo que os traigo hoy Pero se nota mucho que este minijuego va a tener buena pinta Pero... muy buena pinta Como que chicos... ya sabéis, 5 o 10 likes Como siempre, recordad que tendréis... eh... Bueno, no vais a tener ningún vídeo No sé por qué digo, recordad que vais a tener ningún vídeo Pero eso sí, recordad de que el sorteo está puntito No queda acá No queda mucho porque el... el sorteo llegue a su punto Como que chicos, nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Adiós! 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 ¡Adiós!